Con sólo una mirada, con sólo una palabra Me puedes aliviar, me puedes destrozar, me puedes convencer Con sólo una llamada, aún de madrugada Me puedes derretir, me puedes convertir en lo que quieras tú Tienes poder sobre mí, como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas obligado Con sólo una caricia, tu pelo en mi almohada Me puedes criticar, me puedes engañar, que nada cambiará No, no, no Me pregunto si causo el mismo efecto en ti Ay, me da miedo pensar que algún día no existas No, no, no Tienes poder sobre mí, como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas obligado Con sólo una mirada, con sólo una palabra Me puedes aliviar, me puedes destrozar, me puedes convencer Con sólo una mirada, con sólo una mirada, que nada me hayas obligado Con sólo una mirada, con sólo una mirada, que nada me hayas obligado Y ya me tienes, y ya me tienes de madrugada Ay, me gustas solamente tú Y tú me, aliviar, me T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t ¡Gracias!